Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día estamos en un nuevo video de iPod Channel Hoy día vamos a presentar un nuevo iPod que ya como ustedes saben estamos en la familia Touch Así que hoy día vamos a presentar el nuevo iPod segunda generación iPod Touch Así que vamos a comenzar Amigos, ya de haber venido ya, como ustedes ya saben ya estamos con el iPod Touch segunda generación y hoy día se va a presentar este iPod Así que como ustedes ya saben vamos a presentar siempre sus propagandas en todos nuestros videos Así que vamos a ver su propaganda que ya viene Y se debe venir de la propaganda como ustedes ya lo saben vamos a hablar sobre iPod Touch segunda generación vamos a hablar sus tamaños de altura de esta parte vamos, es 4,3 pulgadas de 110 milímetros de la parte de ancho es 2,4 pulgadas que viene a ser 61,8 milímetros y de profundidad 0,3 pulgadas que viene a ser 8,5 milímetros en de peso 4,5 onzas que viene a ser 115 gramos de la capacidad de gigabyte hay un dash flash de 8,16 y 32 gigas video 10 o 24 horas de video y music hay para que guardes decir si tus videos hay 100, 700, 3,500 o 7,000 para que guardes tu música es la cantidad que puedes almacenar en este iPod en de fotos puedes almacenar por si 10,000 millones o 20,000 o 25,000 como ustedes ya lo saben ya les dije en soporte inalámbrico es que viene el wifi como ustedes ya lo saben que esto cosito sirve para el wifi y el soporte Nightmask Plus iPod integrado servicio que viene ubicación de maps que es este el map viene servicio basado en la ubicación de maps como dice son en la caja del iPod Touch segunda generación viene el iPod Touch los audiculares el cable USB para conectar a la corriente también viene el adaptador a la base y el paño pulido para que limpies tu iPad y guía de inicio rápido para eso un papel que vas a leer todas las especificaciones el monitor tiene una pantalla panorámico multi touch de 3,5 pulgadas en diagonal esta parte en resolución en resolución de 48 por 320 pixeles por pulgada que son cuadrados que son muy pocos de verlos casi lo puedes ver cuando cuando ves mucho el celular así muy exagerado hay recién los cuadraditos en por decir cuando tú las cargas en 2 horas te va a dar 80 de batería y 4 horas en batería completa 100% en música la batería 100% te va a durar 36 horas y viendo videos 6 horas completamente cargado así que también como vemos es un diseño metálico con esta parte que en el iPod primera generación era con un cuadradito y como vemos casi tienen las mismas aplicaciones pero eso sí ahorita aparece la aplicación de Nike más iPod como es este que hablemos sirve para que tú puedes ir veas cuántos latidos en tu corazón cuando has corrido y las demás cosas que te puedes ver en tu iPod así que así hasta la próxima no olviden de ver el video del web 8 y ver este video y también el evento como ustedes ya saben así que nos veremos en una próxima en el iPod ¡Gracias! 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 ¡Gracias!